Si te vi, si te vi ya no me acuerdo que te vaya bonito por la gente de Manica Solare Si te vi ya no me acuerdo, si te vi ya no me acuerdo Dios que te vaya bien Escucha cariño y grato, escucha cariño y grato, no quiero volverte a ver Si tu jugaste conmigo, si tu jugaste conmigo, yo voy a jugar también Aquí me quedo solita y así me quedo solita, pero que no puedo hacer Esta vida es una sola, esta vida es una sola, vamos a ver que eres quien Que cuando un amor se aleja, que cuando un amor se aleja, no llega un nuevo querer Eres un billete falso, eres un billete falso que no tiene validez Tanto que a mí me decían, tanto que a mí me decían y nunca quise creer Que tu cariño tenía, que tu cariño tenía el pelo en casta de él Si te vi ya no me acuerdo, si te vi ya no me acuerdo, solo tienes que aprender Que el amor es algo serio, que el amor es algo serio y tu jugaste con él Ahora toma pa' que lleves, ahora toma pa' que lleves, vas a tener que perder Si señor, Jorge Caicedo, que Dios te bendiga también por esta bonita canción Julio Carranza, saque pareja Ahí está la mujer que quiere bailar rojo Mira, Yesenia Suárez Un pareja para Yesenia, no te habrá un parejito por ahí Sáqueme bailar a Yesenia, esta gran presentadora Y si no yo ahí le busco pareja Hasta que no se llene la pista no dejamos de cantar Si te vi ya no me acuerdo, si te vi ya no me acuerdo, no deberías comprender Tú mismo te lo buscaste, tú mismo te lo buscaste, yo no soy ningún papel Que se tira la basura, que se tira la basura y se vuelve a recoger Y aquí me paro en la raya, y aquí me paro en la raya, nada me va a comprender Mi palabra es documento, mi palabra es documento, lo que es mío de parecer Como ya pasó, ya nena, y por cierto no dice ya verás que fue en su ley Si te vi ya no me acuerdo, si te vi ya no me acuerdo, esas son cosas de ayer Que el amor que te brindaba, que el amor que te brindaba nunca más va a colorecer Tú mismo lo marchitaste, tú mismo lo marchitaste con esa forma de ser Si te vi ya no me acuerdo, si te vi ya no me acuerdo, ni se te ocurra volver Que el amor de tu cariño, que el amor de tu cariño nunca más se irá a entender Además ya no te quiero, además ya no te quiero, si es lo que quería saber Si señor Ya cayó